Se ha observado la presencia de elementos del transporte público en un operativo de revisión a los autobuses. La explicación nos va a dar Anastasio Vela Reina, jefe de inspectores del transporte público. Te saludo, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente, como ustedes lo pueden constatar, estamos llevando a cabo un operativo permanente donde el personal de esta corporación hace una supervisión en los vehículos, principalmente en el servicio público en sus diferentes modalidades, ya sean taxis o autobuses de pasajeros. Así es, este operativo ha sido permanente, no más que se hace aleatoriamente, ¿no es así? Así es, este, principalmente lo estamos haciendo con la finalidad de que el servicio público en los modalidades de taxi y modalidades de pasajeros se preste de la mejor manera, que exista seguridad, que los conductores de dichos vehículos porten su licencia correspondiente y principalmente que los vehículos cuenten con la póliza de seguro que le da garantía en el viaje. En otro tema, bueno, que tiene que ver con la revista auricular, creo que esta ya tiene por ahí una fecha límite para, pues, para que todos vengan y acudan a estas oficinas, ¿no? Efectivamente, estas actividades se están llevando a cabo aproximadamente, llevamos un avance de un 80% y está por concluir el día 20 de este mes, a provecho de la ocasión para exaltar a todos los concesionarios del servicio público para que cumplan con este requisito. ¿Verdad? Que está establecida en la ley y reglamento de transporte del Estado. De lo contrario, todas aquellas personas que no den cumplimiento a este requisito, pues, se exponen a que sus vehículos sean retirados de la vía pública y si les aplica la sanción correspondiente. Esto quiere decir que no habrá más prórroga, pues, se extenderán los días, habrá esta fecha como límite, de lo contrario, se detendrá a los vehículos en mención. Definitivamente no hay prórroga. En la revista regular se vence el día 20 de marzo, fecha límite. Entonces, se verá a los elementos, pues, actuar, ¿no?, conforme a lo que está manifestando, pues, principalmente, ¿no?, sobre las calles, sobre las... Así es, vamos a intervenir todos los tipos de unidades que me hayan cumplido con este requisito, como se lo recuerdo, todo un fundamento en el reglamento y ley de transporte. Sobre lo que comentaba del operativo, ¿ha habido alguna detención de autobuses, de taxis? ¿Ha habido aplicación de multas? ¿Por alguna regularidad? No, pero sí se han aplicado infracciones. Sí. Sí se han aplicado infracciones tanto a conductores de taxis como de autobuses. Y esto ha servido, pues, de algo, ¿no?, ¿no? De alguna manera ya, pues, se preocupan más por llevar a cabo la documentación en regla. Sí, afirmativo y, precisamente, es el objetivo, ¿verdad?, que los conductores, pues, se cumplan con todos los requisitos establecidos y, principalmente, garantizar al usuario que el servicio sea eficiente y con una excelencia. Ante la llegada de la temporada vacacional de Semana Santa, ¿van a implementar este operativo? ¿Van a estar revisando si el pasaje no es sobresaturado o qué tipo de opciones van a llevar? Las instrucciones de la Dirección General de Transporte a cargo del médico veterinario Óscar Guzmán de Paz son precisas, ¿verdad? Tenemos que retoclar esfuerzos para que este periodo vocacional tenga los mejores resultados. Nosotros vamos a estar pendientes en el rubro que nos corresponde, que es el transporte público, que no se cometan abusos, que no haya una situación irregular, que los conductores también pongan lo de su parte y se retoclen esfuerzos, tanto los conductores de los vehículos de servicio público y de autoridad competente para tener mejores resultados. Agradezco mucho los comentarios. Gracias, Pedro.